El empresario Federico Gaviria, quien es testigo de la Fiscalía, aseguró que el excongresista Plinio Olano recibió la millonaria suma de manos del ex directivo de Odebrecht, Luis Bueno. En la declaración, Gaviria indica que ese dinero fue entregado a Olano, dado que él lo pedía a nombre del entonces aspirante a la gobernación de Boyacá, Juan Carlos Granados. Luis Bueno, en compañía mía le entregamos 200 millones de pesos en efectivo al señor Olano. Y agrega la declaración. El señor Luis Bueno llevó como un murralcito y se lo entregó. Me acuerdo que no contó el dinero. Según dice Gaviria, Odebrecht estaba interesada en la adjudicación de la vía Duitama-Sangil, por lo que los ex directivos de la multinacional buscaron a Olano, quien también es mencionado como uno de los receptores del soborno hecho por Odebrecht para la obtención del contrato Ocaña Gamarra.